Ya, creo que eso sería todo. Ya, chiquillos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que va a ser la actividad del English Day. Ya, lo que vamos a ver ahora, el There Is y There Are, que ustedes ya lo conocen. Saben que uno es para singular y el otro es para plural. Claro, también tenemos los artículos I am, que, dame un segundo, Sofía. Que uno se ocupa cuando la siguiente palabra, en este caso el sustantivo, comienza algunos con vocales y otros con consonantes. Ya, hoy día no es el English Day, es el próximo miércoles, que es nuestra última clase de inglés. Pero hoy día vamos a repasar contenidos. Entonces, habiendo visto esto, obviamente, There Is para singular y There Are para plural, vamos a la siguiente actividad. Acá, chiquillos, lo que vamos a hacer, van a ver una imagen y ustedes tienen que decir si la oración es verdadera o falsa de acuerdo a la imagen. Ya, que las oraciones están bien escritas, solo que tienen que ver la imagen y ver si corresponde o no. Ya, esto es súper rápido, así que tienen que mirar la imagen, la oración y decirme si es verdadero o falso. Vamos a comenzar. There are bananas, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Good. Good. There is an apple. Verdadero. Verdadero. There are three soaps. Verdadero. No. Acuérdense, mirar la imagen y luego responder. There is a hat. Falso. There is a hat. Verdadero. Good. There is a pear. There is a mother. Verdadero. Verdadero. There are two cats. Falso. There is a girl. Falso. There are four two girls. Verdadero. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Era compartir sonido. Me falta compartir sonido. Ya. Show the answers. Ya, aquí decía there are bananas y en la imagen mostraba más de un plátano. Así que está correcto. De eso se trataba la actividad. Después dice number two. There is an apple. Verdadero. Porque había una sola manzana. There are three soaps. Hay solamente una. Decía que habían tres. Entonces aquí alguien dijo verdadero. Yo la marqué porque voy a marcar lo que ustedes me dicen. Pero era falso. Ya. A eso me refería con que tenían que mirar primero la imagen. Y luego la oración. There is a hat. Habían sombreros. Sí. Pero había más de uno. Y el there is lo ocupamos para singular. Después se volvió a repetir la oración. Pero con la imagen correcta. There is a hat. Y había only one hat. There is a pair. Había más de una. Así que era falso. Ya. Y el resto estaban correctas. Good. Esto con respecto a. El there is y there are. Vamos ahora con. Lo siguiente. Nosotros habíamos visto. El present simple versus present continuous. Cierto que decíamos que present simple. Tenía que ver con los habits. Permanent states. Cierto. Con los estados permanentes. Con los hábitos. Con las verdades generales. Cierto. Y el present continuous. Tiene un sinnúmero de funciones. Pero para lo que lo habíamos visto nosotros. Eran para las actions happening now. Ya. Las acciones que estaban pasando. En este momento. Luego también vimos las estructuras. Teníamos tres. Affirmative. Negative. Cierto que la afirmativa era el pronombre. El verbí. Más el verbo en ing. Ejemplo. He is playing. Negative. Es el pronombre. Cierto. El verbí que le corresponde. Más el verbo en ing. He isn't playing. Y en la pregunta. Se cambiaban de posición. El verbí con el sujeto. ¿Ya? O sea. Is he playing. En este caso. Y ahí teníamos la pregunta. Ahí están las tres estructuras. Entonces para dejarlo más más claro ese día. Vimos affirmative. Negative. En question. La affirmative tiene que ver. Number one. Pronombre. They are playing football in the picture. Eso es cuando estábamos describiendo la imagen. Number two. Now we are studying English. ¿Ya? Aquí tenemos el pronombre we. Por lo tanto. El verbí que le corresponde es are. Más el verbo en ing. Y aquí teníamos. He is taking a shower right now. ¿Cierto? He is taking a shower right now. I am calling to my mother in this moment. ¿Cierto? Y ahí teníamos otro pronombre. Con su verbí. Más el verbo en ing. Entonces así son las estructuras afirmativas. Y las negativas son parecidas, pero le agregamos el not en este caso. O sea, diría. She isn't paying attention in class. They aren't eating their food now. You aren't participating in class. Esto agregamos la negación porque son oraciones negativas. Y la de pregunta, lo que va al comienzo, obviamente, es el verbí, luego el pronombre y el verbo en ing. Obviamente. Is she playing football? Are they studying math? Are you working right now? O sea, esas son las tres estructuras, ¿Cierto? Del present continuous. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a hacer otra actividad. Con relación a lo mismo. Vamos a present aquí. Present continuous. Yeah, I guess multiple choice. What is Ana doing? A, B, or C? She's reading a book. She's sending text messages or she's going to the library. A. A. A, very good. The next one. What are the boys doing? They are watching TV, they are taking photos, or they are playing computer games. A. A. Good. What is Betty doing? A. She's going shopping. She's going shopping. Good. The next one. What are the girls doing? A. They're listening to music. What are they doing? A, B, or C. A. A. No me digan A en el English they. Tienen que A, B, or C. ¿Ya? Porque si no va a estar mala. What is Charlie doing? A. Me. A. Tee. Tee. What is mom doing? A. A. Tee. 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 What is mom doing? Year. Tee. 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 She's sending text messages. Good. Tee. Tee. Así que tenemos las multiple choice con el present continuous. But now we are going to do something different. Aquí vamos a ver el verbí y ustedes tienen que organize the sentences. O sea, las tienen que organizar. Están desorganadas y ustedes tienen que darle el orden que corresponde. Fíjense bien si hay signos de pregunta, si no hay signos de pregunta, si hay negaciones. Recuerdo las tres estructuras. From he is where. ¿Qué va primero? Where. Where, ¿cierto? Yeah. He from. He from. Good. Así es esta actividad, chiquillos. Are twins day. Are twins. They are twins. Good. Perfect. Is German Mary? Mary is German. Excellent. Mary is German. Not Mexican, Brazilian. We are. We are. We are. We are. We are. We are Brazilian. Good. We are not Brazilian. We are Mexican. Good. Yes, I am. You person are. You are a good person. Eso es una afirmación. Aquí hay un signo de pregunta. No, pero lo digo como pregunta. ¿Cómo es como pregunta? Primero you. Después. No, me lo confundí. Are you a good person? Are you a good person? I see. Yes, I am. Perfect. Ahí sí. Acuérdense. Primero la pregunta. Comienza así. Brother home at my is. My brother is at home. He is at home. Perfect. Very good. Perfect. 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 Are divorced. They my parents not married are. My parents and who are not married are divorced. They are divorced. Divorce. Very good. Excellent. Your Italian no is. Teacher is she American. There is a sign of a question mark. Is your teacher Italian? Is your teacher? Teacher. No, she is American. American. No, she is Italian. Good. Good day singers are not. They are not good singers. Good. Negative instructor. All how you are. How old are you? Good. Good. Phone number my is. My number phone is. El número. My phone number is. Email his what address is. What email address is he is. Me confundí en esa frase. Yeah, el what está bien. Después, ¿qué podría ir acá? ¿Qué iba a los comienzos de las preguntas? Sería what is his email address? What is his email address? Good. Very good. Excellent. Muy bien. Japanese are my friends. My friends are, ¿cómo se pronuncia esa frase? Japanese. Ah, okay. Sí, es verdad. Yes. Se pronuncia ahí. Today, tired I am. I am tired today. Good. I am tired today. Um, Egyptian are, question mark, um, coma, from no, you, Australia, no. Está un poquito más difícil. Are you Egyptian? Are you Egyptian? Egyptian? I am not, I am from Australia. I am not. Yes, I know. No, ¿dónde lo dejamos? No, me confundí. No, no sé. Si yo le digo, are you a good student? Are you a good student? ¿Qué me dice usted? Yes, I am. ¿Y ahí cómo sería el negativo? No, I don't. No, no, I'm? No, I'm not. Ah, okay. I'm not. Perfect. Show the answers. Veamos. Where is he from? Acuérdense. Siempre va el auxiliar primero y cuando están las doble eight questions que son what, where, van antes, ¿ya? Al comienzo. Las doble eight questions, después el auxiliar, luego el pronombre y el resto, ¿cierto? Where is he from? Aquí teníamos affirmative, they are twins, Mary is German, we are not Brazilian, we are Mexican, aquí también empezamos con el auxiliar, una pregunta, are you a good person? Yes, I am, la respuesta. My brother is at home, my parents are not married, they are divorced. Después tenemos is, your teacher, American, primero el is, ¿cierto? Después how old, primero iba esto, are you, después el auxiliar y el pronombre. What is, sé que aquí también se confundieron, what, double eight question primero, luego el is, que es el auxiliar de la pregunta, his email address, ¿ya? Cuidado ahí con las preguntas, are you Egyptian? No, I'm not, I'm from Australia. Cuidado ahí con las preguntas, recuerden que si estamos viendo con verb B, obviamente el verb B va al comienzo si es una pregunta, si hay una double eight question, esa va primero y luego el auxiliar, para que lo tengan presente. ¿Dudas, consultas acerca de esta actividad? No, profesor. Ya, recuerden chiquillos que la actividad en la próxima clase va a ser parecida y vamos a evaluar ahí la participación de ustedes para o agregar una nota o subir un punto de alguna prueba que esté deficiente del semestre, de este semestre. Ya, así que esta actividad la estamos haciendo para ustedes, esta es la última oportunidad para subir una notita ahí de inglés. La siguiente pregunta es, esta probablemente aparezca así tal cual, es personal information questions, ya son preguntas de información personal. Por ejemplo, do you like studying? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Yes, I do. Yes, I do. O no, I don't. ¿Cierto? Pregunta con auxiliar quiere decir que es una pregunta de sí o no, de sure answer. Entonces, yes, I do. Correcto. Good. The next one. What would you like to eat today? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? What would you like to eat fruit fries? I would like to eat french fries, yeah? Good. Aquí tenemos, dame un segundo. Les voy a mostrar. Muchos no sabían cómo responder. What would you like, perdón. What would you like to eat? Aquí está la pregunta. What would you like to eat today? I would like to eat. Y ahí digo lo que quiero comer. Pizza, beans, spaghetti. ¿Ya? Cada vez que pregunten con el would like, usted responde con el would like. I would like to eat. I would like to study. I would like to be. ¿Cierto? Siempre con el would like. Sigamos. Vamos a eliminar esto para que no nos aparezca de nuevo. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Personal information. Where do you study? I study in my room. Ya, I study in my room. O, I study at San Luis Gonzaga School. ¿Cierto? Preguntan por la ubicación donde estudia. Perfect. Continue. Vamos a eliminar esto para que ya le hice. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Si yo les pregunto en clase, por ejemplo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cómo ustedes me dirían en inglés cuando su cumpleaños? Mi cumpleaños es el 26 de junio. No, no es correcto. O sea, está bien obviamente la fecha, pero no está bien escrito o dicho. ¿Es más corto todavía como se dice el cumpleaños? Mi cumpleaños es octubre. Yo había visto que se decía como, my birthday is in septiembre 20, algo así, como 20 de septiembre, en el caso mío. Ya, mira. ¿Y tres? Ya, cuando les pregunto, when is your birthday, está aquí, acá abajito. When is your birthday? My birthday is on, con la preposición on, nunca con la preposición in. A no ser de que usted diga solamente el mes. Pero cuando hablamos del cumpleaños, damos la fecha completa. Entonces, cuando damos la fecha completa y exacta, usamos la preposición on. My birthday is on, primero el mes, March 22. En este caso, yo estoy de cumpleaños el 22 de marzo. Entonces, pongo primero el mes, y luego el día, o el número, como quieran decir. Y van con estos números acá, así estas letritas, que son los Ordinal Numbers. Porque en inglés no dicen estoy de cumpleaños el 1 de marzo, el 2 de marzo, sino que dicen el 1 de marzo, el 2 de marzo, el 3 de marzo. Ya, usan los Ordinal Numbers. Y para eso, ustedes le agregan estas letritas ahí, al costado, para decir la fecha. Ya, entonces, ahora, habiendo visto esto, ¿Cómo sería la respuesta de acá? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? ¿Cómo sería Javiera? O Catalina Pozo, o Agustín. ¿Qué son los que tengo como más increíble? Your birthday is on October 13th. Very good. It's on October 13th. Very good. Eso es todo. Recuerden, fiesta específica, la preposición on se agrega al dato. ¡Sigamos! What would you like to study? ¿Es parecida a la respuesta de what would you like to eat? Ahí que estamos preguntando, study. What would you like to study? La pregunta se refiere a ¿qué nos gustaría estudiar? Ajá. What would you like to study? ¿Qué nos gustaría estudiar? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? I would like to study photography. I would like to study. Acuérdense de esa preposición ahí. To. I would like to study medicine, philosophy, history, psychology. Y lo que quieran decir. Eso da lo mismo. El complemento me da lo mismo. Pero me interesa bastante el cómo responde la pregunta. Que no se coma nada de lo que dice ahí. Diga la respuesta completa. ¿Ya? No puedo decir I would like to study. Digo I would like to study. ¿Ya? Recuerden bien eso. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es tu comida favorita? ¿Cómo respondo esa pregunta? ¿Qué es tu comida favorita? ¿Qué es tu comida favorita? Mi comida favorita es oatmeal. Ajá. ¿Qué más? La Ignacia Ortega, la Catalina Pozo, la Sofía, el Agustín. Felipe Herrera. Y Spitz. Good. Tiquillos, recuerden que estas son actividades del English Day para subir las notas de inglés. ¿Qué es lo que hacen en tu tiempo? ¿Qué es lo que hacen en tu tiempo? ¿Qué hacen en tu tiempo? ¿Qué es lo que hacen en tu tiempo libre? Es una pregunta en simple present. Por lo tanto, los verbos tienen que ir así, en forma infinitiva. No pueden ir con ING, ¿ya? Para que no se confunden. Entonces, como dijeron, I read books, I watch movies, I listen to music, I play video games, I do sports, I cook. Lo que ustedes quieran decir en esa respuesta es ¿qué haces en tu tiempo libre? What do you do in your free time? Excellent. Do you like virtual class or virtual lessons? Do you like virtual class? ¿Tenía el yes I like, no I don't? No, yes I do o no I don't. ¿Ya? Acuérdense que cuando comienza con el auxiliar, el auxiliar me indica qué es lo que debo responder. En este caso es el do. Yes I do o no I don't. Tenemos dos últimas preguntas. ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? It's 11.00. Ya, tengo dos maneras de decirlo. It's half past 11.00. Primero va al half past y después el número 11.00. O también 11.30. Very good. Cuando aparezca esta pregunta en el English Day, tienen que decir la hora que es. ¿Ya? En el momento exacto. No inventar una hora, sino que mirar el reloj y decirme la hora. ¿Dónde vivas? ¿Dónde vivas? ¿Dónde vivas? I live en Puente Alto. I live en Puente Alto. I live en La Florida. I live en Pirke. ¿Cierto? Toman el verbo que aparece en la pregunta y luego ponen la información. ¿Cierto? Obviamente, primero va con el pronombre yo. Ya. Chiquillos. ¿Duda o consulta acerca de las actividades que acabamos de ver? No, profe. Ya. Recuerden que las preguntas van a ser también información personal, como lo que vimos acá. What would you like to eat, por ejemplo? Responder con el would like. O la otra pregunta es. What would you like to study? What would you like to study? Tenía que responder de la misma manera. I would like. Y acuérdense del to entre medio. I would like to. Study. Y digo, medicine. Philosophy. Psychology. Lo que sea. Que sería el complemento en este caso. Pero esto es súper importante. El would like to. Te pregunto con would like. La respuesta va con would like to. I would like to study. De hecho, copia casi lo mismo de ahí. I would like to study. Y dar complemento. What would you like to eat? I would like to eat. Y dice lo que quiere o le gustaría comer. Después. El tema de. What do you do in your free time? Simple present question. Usted responde. In my free time. I read books. I listen to music. I play video games. Yeah. What time is it? Puedo decir. It's. Siempre comenzando con el. It's. It's. Half past nine. Half past eleven. O. Nine thirty. O eleven thirty. Cierto. Tenemos a dos formas de decirlo. Eh. El tema de la hora. Se puede usar el. Eh. Los números exactos. Once cuarenta y cinco. Doce cuarenta y cinco. Ya. Doce treinta. Eh. Nueve. Nueve quince. Nueve cinco. Nueve siete minutos. Lo pueden usar. También. Eh. Catalina. Sí. Puede decir. I live in. O I live at. Cualquiera de las dos. Está correcta. Para decir. La ubicación. Ya. Y también. Importante. El tema de. When is your. Cierto. My birthday. Is on. Siempre que ocupamos la preposición. On. Es para dar la fecha. Exacto. Ya. O sea. Día y el mes. En este caso es. On June. On March. Y ahí damos el número. Del día exacto. On April first. Ya. Eso tiene que ver con los ordinal numbers. Si usted va a decir solamente el mes. Puede decir. My birthday. Is. In. June. Pero ahí no tiene que decir el día. Solo dice el mes. Para ocupar la preposición. Usted entonces. Está solamente. El mes. Dudas. Consultas. Chiquillos. Con respecto a las actividades. No. Profito. Claro. Dudas. Aquí. Consultas. Ya. Recuerden que. Las actividades. Se van a considerar. Las personas que activen el micrófono. Ya. Y que participen en la actividad. Para subir sus notas. Ya. El que le interese. Lo va a hacer. Al que no le interese. Obviamente. No lo va a hacer. Ya. Chiquillos. Que estén bien. Cuídense. Y nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que es el English Day. También. Gracias.